ahí está mi esposo ayudándome a despuntar así es que si ustedes no sabían la herramienta que ocupamos es un alicate mis amigos se ha llegado la hora de echar las tortillas y yo me la quiero me la quiero quiero echarme una tortilla fíjense que mi mamá como yo estaba chiquito hasta sopladita le va a salir a la tortilla hola mis amigos suscriptores de nuestro canal de youtube motoventuras el salvador aquí estamos mis amigos por compartirte este vídeo tan esperado por ustedes quieren ver mis amigos les preguntamos si vieron si no vieron el vídeo de buscando jutes en la quebradita allí está en nuestro canal ahora tocó hacerlos aquí los tiene mi esposa ahí los tiene así es que vamos a ver los han los pedimos a que los dijeran como los como los podía hacer así es que hemos hemos este agarrado unos consejos de unos suscriptores así es que vamos a ver cómo los queda o cómo le queda a mi esposa porque ella yo yo se lo voy a encargar de comerme no este vamos a ver qué es lo que le echa a mi esposa porque también ahí estuvo leyendo los comentarios y vamos a ver cómo quedan así que los vamos a probar y ustedes lo van a estar viendo estos son los los jutes para los que no conocían los jutes son estas cositas caracolitos le llamo yo miren así es que acompáñenos a ver este bonito vídeo vamos a ver cómo se preparan y van a ver cómo los hace mi esposa así que acompáñenos y espero que les guste pero mis amigos y comenzar lo que saca vamos a ver cómo los prepara mi esposa allí está enjuagando lo que está haciendo que se les hace primero para que nuestros amigos vayan viendo cómo es que se preparan los jutes los vamos a lavar bien y los vamos a a cepillar lo va a cepillar para arrancarle toda la tierra que tenga todo verdad y eso va a ser uno por uno por uno uno por uno de irlo lavando ese es el proceso mis amigos lavarlo bien bien lavaditos unas tres veces verdad pero menos unas tres veces enjuagado enjuagado cepillado solo una vez una vez bueno así es que después que los cepille todos qué más va lo que va a hacer enseñenles para se van a despuntar se van a despuntar bueno ese va a ser otro proceso así que les vamos a ir enseñando poquito a poco ahorita está el proceso de el cepillado el cepillado así que sigamos ahí está mi esposa también ayudándome al cepillado de los jutes porque mis amigos se tienen que limpiar bien porque recuerden que ellos andan ahí en la quebrada o en el río en que el lodo verdad el lodo esto ya tiene que cepillar bien bien mis amigos así que vamos a lavarlo bien para que queden sabrosos este le van le va a echar este lo vamos a hacer con el guayste amigos le dijeron de varias formas verdad sí bueno le dijeron que le echara de otras cosas pero casi la mayoría dijeron lo hacen así como lo vamos a hacer hoy verdad así es que esto continúa vamos a seguir porque aquí me ha puesto a lavar esto y ya saben que hay que ayudar amigos ya estuvo el lavado de los jutes ahora que va vamos a lavar esta herramienta vamos a usar porque son muy duros el cuchillo que ese es el alicate verdad es el que ocupamos la vez pasada si ese ocupamos ese ocupamos verdad porque con el cuchillo no se puede es muy duro ahí está lavándolo hay que lavarlo bien porque pues hay que despuntar ese es para despuntar digan ustedes mis amigos con que ustedes lo despuntan despuntan porque eso es durísimo si nosotros la vez pasada cuando quisimos este despuntarlo con el cuchillo así es que después fui a buscar porque me puso a despuntar ese y le dije yo no con este cuchillo no me voy a buscar al alicate y sentí que era rapidito ya los lavo como cinco veces ya miren ahora ya sale agüita clarita agua clarita y pues el proceso sigue ahora de despuntarlo ya creo que tiene y las verduras que le va a poner verdad si un sofrito bueno vamos a ir mostrándolo poco a poco así que no se muevan de ahí que esto va a estar interesante verdad vamos a ver como quitamos este diente bueno vamos a ver como le quita el diente dice como le quita ahí vamos a ver ese es así ahí está la punta miren ya se le voló y aquí lo podemos ir poniendo aparte ya ahí está miren miren como quedó miren así se le vuelve a la punta ahí está la carnita miren así es que es duro así que vamos a seguir en esto mientras porque esto va a tardar un poquito y para que no salga largo el vídeo vamos a cortar así que sigamos que me toca el trabajo ahí está mi esposo ayudándome a despuntar esto es más duro que el cangrejo verdad un poquito bueno que las patas yo me salí a dos veces porque a veces un poquito le corto y esto se le tiene que volar un pedacito de punta para que cuando esté para cuando lo chupe diga salga salga el caracolito salga y un solo y un y que así es que si ustedes no sabían la herramienta que ocupamos es un alicate ustedes tienen que decirlo mis amigos como como lo despuntan con que porque esa cosa es muy dura yo le estaba dando con el cuchillo la otra vez y me rebotaba el cuchillo y porque será muy duro si este cuesta hay unas tenazas con las que usan en eeuu para las patas de cangrejo creo que esas tienen que ser si yo creo que pero de esas no tenemos la próxima vez los vamos a traer una de esas tenazas una de esas tenazas porque porque a usted siempre le gusta ir a jutear oh y decirles que los han dicho de otra quebrada mis amigos dicen que allí un amigo suscriptor lo dijo que allí allí en esa quebrada él se hacía la barba dice bueno había bastante jute es que vamos a ir un día de esto vamos a ir a visitarlo vamos a ir a visitar la casa donde él vivía anteriormente porque él no está acá es un suscriptor que está en el extranjero y dice que allá allí en esa quebrada habían bastante jute así que vamos a ir a ver y vamos a ir a explorar allí tal vez encontramos cangrejos ah pero a usted ya no le gusta meter la mano ay como no como no ya estoy agarrando un poquito de valor es que miren que aquí pasando en el salvador se le vuelven a uno las costumbres como yo les he dicho mis amigos yo he sido pescador verdad pero antes antes a mí no me daba miedo meter la mano en cualquier agujero allí en cualquier cueva que encontrar en la quebrada o en el río por tal de conseguir cangrejos o cualquier cosa que comer verdad porque ustedes saben que pues la pobreza acá de uno bueno la mía verdad la que tuve y la que tengo todavía así que era grande así que vamos a seguir mis amigos vamos a seguir con este trabajito que me ha puesto mi esposa acá porque si quiere comer jutes arróncale la punta me dijo seguimos bueno vamos a encender ahorita lo que es la cocina a poner el agua a herver hay el agua a herver para la juteada la juteada para los jutes y esto es lo que le vamos a poner que le va a poner mi amor tomate chile y cebolla tomate chile y cebolla el ingrediente es el agua bueno lo dijeron que le podían echar pitos de todo verdad pero normalmente hacen el sofrito así el sofrito verdad va a estar bueno esto mis amigos y les vamos a ir enseñando el proceso de todo como lo va a picar que es lo que va haciendo para que ustedes vayan viendo y para que vean que si les hemos hecho caso lo que nos han comentado vamos a sancochar verdad y vamos a sancochar ahí lo que son los jutes bueno y las verduras no son esos sancochas no aquí las vamos a sofreír un sofrito bueno vamos a continuar ya ahorita está el agua ya los jutes están despuntados ya terminé de despuntarlos ahorita pues mi esposa va a limpiar ahí y seguimos seguimos en este en esto de la juteada de esto de la preparación de los jutes este almuerzo va a quedar sabroso bueno ahí va a echarle la cebolla ya al agua y el agua el agua ya está hirviendo hirviendo o hirviendo como es? yo creo que es hirviendo y le vamos a poner sal también le vamos a poner sal y lo vamos a echar ya le estuve dando otras lavadas después se los despuntamos ya los lavamos otra vez? si varias veces después de despuntarlos ajá porque como este es muy duro es como piedra ese queda como con arena así es que ahí está ahora va a echarlos allí ya vaya vamos a esperar unos 10 minutos 10 minutos unos 10 a 15 minutos y ya así es que ya va a estar la juteada mis amigos y ya me van a ver saborearme los jutes para que chupen déjenme saber ustedes mis amigos en los comentarios ustedes si ustedes así los han preparado como los han cortado les han cortado la punta también todo eso déjenme saber si ustedes alguna vez lo han comido o si no saben verdad que es un jute el jute mis amigos si no lo sabías es un caracolito un caracolito un caracolito larguito no de los caracoles redondos sino que es un caracolito largo así es que vamos a seguir 10 minutos más y después viene lo que es ya con las verduras la picada de las verduras que es como va a ir el proceso mientras pasen los 10 minutos nosotros los agarramos un receso bueno y ahora vamos a picar las verduras hay que picar las verduritas el tomate el chile, la cebolla y le vamos a poner dos ajitos le voy a poner dos ajitos también lo que no veo es no tiene chile a la peña pero no pero no pero hubiera quedado rico bueno así que ahorita va lo que es el proceso de la cortada de las verduras el para el sofrito ahí está el tomate y luego viene lo que es el chile así que le sigo compartiendo mis amigos vamos a ver cómo va la preparación preparación así es que espero que les guste y los comenten y déjenlos siempre un like ya están ya está chequeando lo vamos a ver y cuando sabe que están detalles que comienza a salir el gusanito el chuflito el chuflito bueno vamos a encender la cocina vamos a encender y ahora vamos a poner a sofreírlo vamos a poner aceite si quieren hacerlos con margarina pues también se pueden ejercer con margarina si aquí le vamos a poner esto bueno ahí va lo que es el ajo la cebolla el chile el tomate mejor se lo tiro todo ya está ya está ya está haciéndose el sofrito lleva chile cebolla tomate y ajo y pues por supuesto aquí le he echado cebolla también a lo que es el allí cocinando los jutes y pues luego vamos a seguirles mostrando lo que es el proceso allí se tiene que cocinar bien el sofrito y luego en este platito vamos a poner tres cucharaditas de ayahuashtay ayahuashtay y que más le va a hacer allí y le vamos a poner una media taza de agua para que? para deshacerlo ese va a ser para para echárselo acá para el sofrito y después? vamos a esperar que rompa el bol y le vamos a echar los jutes ah bueno es que hay que esperar un ratito mis amigos mientras está lo que es el sofrito ahí con las verduras y pues ya casi van a ver va a estar los 10-15 minutos que se le puso a allí a los jutes y pues mis amigos estamos haciendo esto nosotros la verdad por eso pedimos este a que ustedes nos ayudaran allí como ustedes como se pueden cocinar los jutes verdad? de que forma para los que para los que ya los han cocinado para las mujeres o los hombres que ya han cocinado los jutes como ustedes los cocinaron y que nos dejaran allí porque nosotros no tenemos experiencia en cocinar los jutes la vez pasada los hicimos solo con ayahuashtay solo con ayahuashtay verdad? pues ahora los dijeron que se le echaba con sofrito con sofrito y pues por eso es que les estamos echando sofrito allí vamos a ver ahora como saben yo se que siempre los jutes saben sabrosos es como que? como una mariscada yo siento porque eso es rico ah y hablando de mariscada mis amigos les tenemos que otro video que les vamos a compartir queremos hacer una mariscada aquí en la casa aquí en la casa vamos a ir los van a acompañar ustedes a lo que es el mercado les vamos a a mostrar cuanto cuestan las cosas de para hacer la mariscada que es lo que le vamos a echar y y ustedes van a ver los precios de acá de los mariscos de la de lo que valen para que ustedes vean verdad si ustedes comparen los precios de acá y de allá para que ustedes vean cuanto cuesta hacerse una mariscada acá en el salvador bueno ahorita va lo que es el proceso de la sal dice al gusto y a este de acá no se le echaba sal no ya le echó si oh así es que cuando le puse la cebolla cuando le puse la cebolla le echó la sal así es que ahí está también como vieron pues le puso sal también a estos que están her ya lo vamos a apagar hirviendo como crees que usted se dice hirviendo no yo no sé la verdad lo vamos a apagar ya 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 está ya están allí van a estar ahí ahorita lo que va a ser el sofrito y luego viene lo que es el 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 ese que es eso que es el aiguaiste el aiguaiste ese aiguaiste mi amigo para los que no saben es semilla sale de la semilla de calabaza o de la semilla del ayote como le dicen así que ahí está una cucharada tres dos y tres tres ese es esa es la semilla de calabaza o de ayote de ayote ese ya molida mis amigos ya está molida así es que vamos ahorita a ver lo que es el proceso que le van lo vamos a hacer así mi amigo porque ustedes lo dieron que así se hacía y yo sé que va a quedar rico porque según yo como soy hambriento ya estoy viendo rico el sofrito hasta echarle un huevo jajaja 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 vamos a seguir este vídeo se los debíamos mis amigos ya de días nos están pidiendo el vídeo el vídeo y el vídeo y el vídeo y el vídeo jajaja 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 Yo creo que esto es al gusto también, porque si lo quieren espeso, espeso, ¿verdad? Yo creo que sí. Porque yo he visto también que hacen huevos con ayahuasca. Los huevos duros, y luego le ponen, hacen el ayahuasca, y luego le ponen ahí los huevos en frente. Oh, así es que es al gusto ponerle ayahuasca. Según como lo quieras, espeso o no tan espeso. Así es que aquí está, ya como estaba diciendo mi esposa, ese ayahuasca es al gusto, como ustedes lo quieran hacer, si espeso o no tan espeso. Le pueden meter bastante, no lo vayan a dejar, no, dejen para mango también el ayahuasca. Mi esposa, miren, mi esposa por eso no le ha querido echar, ya ha dejado un poquito, porque le dije, no, ese poquito déjenmelo para el mango. Al mango tierno. Al mango tierno. Así es que, ya el sofrito casi está, ya se me está haciendo agua la saliva, ya me dan hambre, es que ya va a ser hora de comer también. Y este lo vamos a acompañar, mis amigos, con unas tortillitas. Con unas tortillitas. Porque a este no se le acompaña con arroz, ¿verdad? Si usted quiere. Si yo quiero, sí, ¿verdad? No, pero así nomás, con los jutes. Solo los jutes. Con puro jute. Puro jute. Así es que, ahí está el sofrito. Y luego viene lo que es la meñadita de ahí de... Deshaciendo lo que es el ayahuasca. Como dijo mi esposa, eso es al gusto, como lo quieran, si ralito, espeso, como ustedes quieran, ¿verdad? Les estamos diciendo y nosotros ni siquiera sabemos. Pero así es la cosa, así los han dicho y así lo estamos haciendo. Es que la verdad, mi amigo, es la segunda vez que mi esposa cocina esto, lo que es los jutes. Sí, yo casi no... Bueno, antes creo que mis familiares los hacían. Solo los comía a veces. Bueno, ahí está. Entonces, en mi caso, pues, este... Usted nunca, ¿verdad? Nunca. La verdad, nunca había hecho de estos jutes. Nunca había visto, ni había comido, la verdad. No, la verdad, yo había comido caracoles. Yo esos nunca los he comido. Caracoles, caracoles, sí. Eso sí, los cocía. Allá en el embalse los cocía. Hacía una hornilla allí, ponía una ollita. Y ponía en agua y los tiraba allí. Y medio los enjuagaba. Pero como el caracol, el caracol lo que hace es que después que está cocido, lo que hacía es que lo quebraba y le sacaba solo la carne de adentro. Sí, y me comía la carnita que miraba. Porque iba bien cocido. Y miren, aquí estoy, miren. Y no me muerto. Vivito y coleando. Así es que seguimos. Bueno. Se llegó el momento de ponerle el ayahuayste. Ahorita va lo que es el proceso de echarle el ayahuayste allí al sofrito. Al sofrito. Al sofrito de lo que es la cebolla, las verduras allí. Miren. Se van a acordar nuestros amigos allí cuando hacían que el animal ese que se come, ¿cómo se llama? El garrobo. El garrobo en ayahuayste. El garrobo, usted sabe, yo he comido garrobo también, el kuzuko. ¿Cómo lo he comido usted? Así, ayahuayste. También mi mamá me los hacía en ayahuayste y me los hacía también el garrobo, el conejo, todo eso. El kuzuko también me los hacía así. Oh, sí. Sí. Vaya, es como les decía, miren, aquí ya el ayahuayste con lo caliente, el agua es como si se evaporó, ¿verdad? Sí. Entonces aquí se le puede poner más agua. Se le puede poner más agua, ¿verdad? Para que así les quede como más suelto. Más suelto, como sopita. Ajá, para que pueda chupar. Bueno, entonces le va a echar más agua. Le voy a poner más agua, pero creo que le voy a poner de esta donde le estoy haciendo. Así es que vamos a ver, le falta, dice que le va a echar un poquito de agua para que quede más sueltecito. Esa es de la misma agua donde se cocieron, para que tenga el sabor allí, tiene cebolla también eso. Y como ahí lo voy a ir tanteando como lo quieran. Ustedes lo van a tantear como lo quieran. Así es que... Va a herver y se los echamos. Bueno, vamos a esperar que herva esto y se los echamos. Así que vamos a ver todo el proceso, mi amigo. Para por si ustedes quieren ir a buscar jutes. Ya saben. Y ya les dije que vamos a ir un día. Yo creo que mañana vamos para una quebrada que hay por allá. Donde un amigo suscriptor que les ha dicho que él ha visto jutes. Que vio jutes por allá. Pero él no está acá. Así es que vamos a ir nosotros. A ver si buscamos más jutes para que ustedes vean. Ahí está. Vamos a ir echando. ¿Ahorita se los va a echar? Sí, ya empezó. Bueno. Pero yo creo que sería más fácil. Así. Bueno, échalo así. Échalo así. Miren. Que vaya agarrando el gustito ahí. Así es que les sigo compartiendo. Ahorita vamos a echarle lo que son los jutes. Bueno, y ahí está. Agarramos un poco de agua y de una sola vez. Miren, ahí está ya. Vamos a echarle lo de la cebollita de acá. Para que agarre sabor a cebollita. Y miren, ahí está, ¿ves? La juteada. Sabroso. Comenten, mis amigos. Comenten esto. Está rico y sabroso. Los dijeron que era este. Era un manjar. Un manjar. Qué rico. Y ya viene también lo que les dije. Ya viene. Vamos a hacer un videazo de lo que es un caldazo. ¿Qué es? Un caldo de camarones. Un caldo de camarones. Una mariscada. Una mariscada. Ja, ja. A mi esposo le encanta eso, amigos. La mariscada. La mariscada. Ese es lo más rico. Sí o no, mis amigos. Comenten ustedes, sí o no, que la mariscada es lo más rico. O lo que es la sopa de marisco, ¿verdad? Es buena. Es rico. Así es que, ¿esto cuánto tiempo más o menos? Ya unos cinco minutos. Y como esto ya está se encostado. Como cinco minutos. Sí, ya está todo cocinado. Bueno, entonces nosotros, miren, allá tenemos agüita. Por si necesita un poquito más, se le va echando, ¿verdad? Es de la misma agua que tenía ahí donde se cocieron los jutes. Así es que, por si necesitamos un poquito más de agua, pues ahí se le aguarda un poquito. Y se le va poniendo ahí si ustedes quieren más. Y esto, como les dijimos, los dijeron que era al gusto, ¿verdad? Como ustedes lo quieren hacer, es al gusto. Así es que esto ya va a estar. Como ven, casi ya no puedo hablar porque ya me dio hambre. Y así es que. Ya, ya, ya casi, ya casi. Así es que les continúo grabando, mis amigos, cuando ya esto ya esté al punto. Que ya casi, miren. Después de que pispileye, ya están. Bueno, mis amigos, esto ya se cocinó. Esto ya está listo. Esto ya está bueno para mí. Con unas tortillitas. Con unas tortillas. Que ya voy a echar. Así es que. Ya está. Para que chupen. Al punto. Porque esto así se deja, con juguito. Con juguito. Con juguito, así que. Pero ustedes lo pueden dejar como ustedes quieran. Sí, el espesor que ustedes deseen. Sí, así es que. Y le dejan juguito para que cuando esté chupando, pues lo sientan. Sí, lo sientan. Así es que. Vamos a ver. Y ahorita lo que va a hacer. Es hacer tortillitas para. Este manjar. Así que. Les sigo compartiendo. Un poquito más. De esto. Y me van a ver. Chuparme los. Los jutes. Y los dedos. Y también usted. No solo yo. Sí, sí, sí. Sí, lo había comido. Sí. Sí, lo había comido. Bueno, mis amigos. Se ha llegado la hora de echar las tortillitas. Mi esposo va a comenzar. Vamos a comenzar. Voy a echarme una tortillita yo, mis amigos. Porque yo me la quiero. Me la quiero. Quiero echarme una tortilla. Fíjense que mi mamá, como yo estaba chiquito. Mi mamá me ponía a tortillar. Pero. Me ponía a tortillar. Pero no hacía las tortillas grandes. Solo que yo ya tengo tiempo de no hacer. Yo la voy a hacer a mi forma. ¿Va? Porque yo. Mi mamá decía que. De hambre uno. No se tiene que morir. Si no tenía mujer. No se tenía que morir. Así que yo la voy a hacer a mi forma. Solo que esto. Necesita un poquito de agua. Para que deslice. Como la pupusa. ¿Recuerdan? Algo chueca. Pero de hambre. No me voy a morir. Mira. Hasta sopladita le va a salir a la tortilla. ¿Ah? Hasta sopladita le va a salir a la tortilla. Calle. Esta va a quedar sabrosa. Por lo que no me contratan en los restaurantes. Porque mucho me. Un poquito me. ¿Muchos están a hacer una? Sí. Vamos a ir a verla amigos. No, no, no. Vamos a ver cómo ha quedado. Esta tortilla me quedó. Vamos a ver a que la pupusa. Así es que sigo venera para mí. Mira mi vela para mí. Saludos. Bueno, pero ahí está la tortilla. Pero ya saben que cocida y como sea. No importa. La cosa es que no le tiren el tataposte ahí de esto. Y no que se cocine. Y ya me la van a ver comer. Vamos a ver quién la hace mejor. No hay competencia. Oh, es que eso es lo que yo no le puedo hacer. Yo se lo hice para el otro lado. Qué barbaridad. Es que como digo yo, la que sabe, sabe. Y el que sabe, sabe. Y se divierte, miren. Eh, qué tanto. Ah, qué barbaridad. Bueno, y con esta tortillita va a ser igual lista. Ni a sacarla puede. No me la voy a arruinar. Ya me la desparejo toda. Yo la tenía redondita. Mentira. No, hombre, ya me la quebró toda. A ver si no la tire yo. ¿Quieres darle vuelta? Vamos a ver cómo. ¿Dele vuelta? ¿Le va a dar vuelta? No, usted dele vuelta. Yo no. Ay. Ah, pero se coció. Ahí está pues. Mása cocida. Así que ya van a estar las tortillas. Y ya los vamos a disfrutar de la cuciada. Bueno, y aquí están ya hechitas las tortillas. Ya está hecha. Ya está hecha mi tortillita. Miren. Esta, no. Esta es de. Esta es la mía, hombre. Esta es la que yo me voy a comer. Ah, qué bonita me quedó. Miren. Parece pupusa chimbolo. De gordita. La tenemos acá para que la cama. Sí, bueno. Hasta tostadita. Hasta tostadita. Miren, la que mi esposa echó. Yo la que eché. Miren, aquí está. Bueno, y les muestro. Ok, amigos. Mi esposo se va a comer los rites. Vamos a comenzar. Miren. Aquí está el primer jute. Ah, es tan rico, ¿verdad? Ah, qué sabroso. Enseñenle a nuestros amigos la tortilla que usted hizo. Usted lo está saboreando, ¿verdad? Oye, aquí pareciera que dándole besito. Esto ya gustemos, ¿no? Me voy a comer la tortilla, miren. Esta es la tortilla, no, hombre. Pero está buena. Esto se puede hacer así, miren. El juguito. Ah, miren. Es rico. Ah, miren. Con ese caldito se come varias tortillas, ¿verdad? Ah, miren. Miren, ve. Miren. Ah, miren. Este está sabroso. Ah, miren. Y no me va a seguir tirando besitos. Ah, miren. Ah, miren. Ah, miren. Ah, miren. Ah, miren. Así se come el jute. Así que, sigamos. Me voy a terminar esto. Ya voy a ver a mi esposa cómo come también. Mmm, que es rico. bueno miren ahí está mi esposa el juguito está delicioso está sabroso el aguaste con el sofrito se siente rico está rico y el jute está bueno es un gusanito el que sale bueno ahí está mis amigos esta es la juteada así es que nosotros mis amigos con esto vamos a terminar de comer y pues vamos nosotros mis amigos a disfrutar de lo que son los jutes espero que les haya gustado este video mis amigos y nosotros mis amigos después de comer después de verlos saboreados los jutes los vamos a ir despidiendo espero que les haya gustado espero que los comenten que les pareció este video como lo vieron como vieron el guiso ahí de los jutes saluditos bendiciones y gracias por verlos dejado los comentarios del video anterior cuando fuimos a agarrar gracias por haberlos explicado como hacerlos de ustedes agarramos como hacer los jutes así es que espero que les guste comenten a ver que les pareció y si les gustaría que hiciéramos otro video de jutes en otra quebrada más así que saludos y los despedimos saluditos y los despedimos 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 Gracias por ver el video.